Saludos, hoy hablaremos del capítulo que nos cuenta el motivo que llevó a Amai Mask a unirse a las filas para ir en contra de la asociación de monstruos. El capítulo inicia mostrándonos un gran coliseo, donde se está llevando a cabo el concierto final de la gira del último disco de Amai Mask. Todas sus fans están muy emocionadas por verlo cantar en vivo. Amai Mask estaba feliz, ya que gracias a sus alabanzas, él siente que brilla más que nadie en este mundo. De repente vemos una gran explosión dentro del coliseo. El público comienza a gritar mientras dicen que estaban ingresando unos monstruos. Los guardias de seguridad y algunos héroes que estaban allí presentes habían sido derrotados. Así que Amai Mask se percata de este ataque a su concierto. Vemos que estos que allí no iban tras este héroe, un héroe de idol al cual solo le importa su apariencia. Un héroe que incluso siendo solo clase A, era más popular que los demás héroes de la clase S, por ello es un buen blanco para atacar. Ellos piensan que si Amai Mask muere, la imagen de la asociación de héroes se vería severamente dañada. Su plan es destruirlo frente a todos sus fans, dejarles ver como su ídolo cae ante ellos. Todos estos Kaijins se van al ataque contra este héroe. Amai Mask parece estar tranquilo. Sus fans gritaban al ver que su ídolo iba a ser atacado. Estos Kaijins estaban a unos cuantos metros de Amai Mask, pero cada uno de los ataques de estos monstruos eran esquivados con facilidad por este héroe mientras mantenía su calma. Amai Mask de repente comienza a cantar estando justamente al lado de estos Kaijins. Sus fans se dan cuenta que se trata de una canción nueva. Sus managers se cuestionan qué es lo que está haciendo su idol. Él cómo canta mientras está pendiente de los Kaijins. El héroe más popular de la asociación de héroes le está interpretando una canción no solo a sus fans, sino que también a sus contrincantes. Esta canción conmueve y motiva a sus compañeros en el escenario. Mientras Amai Mask continuaba cantando y esquivando los ataques de sus enemigos con mucha facilidad, pareciera que estaba bailando y a su paso obligando a sus contrincantes a seguirle el paso. Incluso les obligaba a ser parte del espectáculo. Estos Kaijins estaban muy furiosos. Amai Mask estaba jugando con ellos. Los estaba usando para lucirse aún más en el escenario mientras él cantaba. De repente dice que sus maniobras son peligrosas, ya que podrían lastimarle su lindo rostro y con ello poner muy triste a sus seguidoras. Por ello con un solo movimiento acaba con dos de sus enemigos. Y antes de derrotar al tercero, le dice que lo hará pagar con su vida el haber interrumpido el concierto. Terminando su canción con la explosión de la cabeza de uno de estos Kaijins. Sus fans están sorprendidas. No entienden muy bien qué fue todo esto. Amai Mask solo sonríe, por lo que pareciera que todo fue parte del espectáculo. Su manager habla de lo exitoso que fue el concierto. Pero se cuestiona el cómo estará después de enfrentar a esos Kaijins. Pero al final llegan a la conclusión que ellos solo conocen su papel de idol. No saben nada sobre su trabajo de héroe. Amai recuerda que estos Kaijins habían dicho que si lograban llevar su cabeza, serían muy bien recompensados por la asociación de monstruos. Por lo que este fue el motivo para que Amai Mask se enlistara en el equipo que iría a enfrentar a la asociación. Un interesante capítulo que nos da a conocer la verdadera motivación para que Amai fuera tan decidido a derrotarles. Pero es su loma opinión. ¿Ustedes qué opinan al respecto? No olviden dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!